¡Suscríbete al canal! Iniciamos nuestro sorteo 11.888 del 3 de junio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por ganas. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo deberás jugar desde 3.000 con superchance o realizar recargas desde 7.000. Distribuye datos personales y podrás ganar mercados de 100.000. Así de fácil. Y el número ganador es el... Tres Cero Cinco Tres Repito, el número ganador es el 3053. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!